Hola amigos en Camionautas, aquí estamos de nuevo, veis, ahí detrás un pequeño actritos de los que nos gustan una gran tractora sin espejos, pero con un motor diésel y para 40 toneladas. Sin embargo, es de los pocos camiones con motor como conocemos habitualmente que vamos a ver hoy. Por ejemplo, eso es un Mercedes Econi como los que se utilizan en la recogida de basuras en muchos sitios, pero con motor eléctrico. Y si me muevo otro poco, os presento al E-Actros. Este Actros es un dos ejes, o sea, segmento de 18 toneladas. Este pesará un poco más porque se le permite incrementar la masa máxima para compensar el sobrepeso en baterías. En concreto, este camión puede llegar a 400 kilómetros de autonomía, lo cual no está nada mal, hablando de un camión eléctrico, es decir, un camión que lo que no tiene son humos, ni buenos ni malos, y por lo tanto tendrá muy poquitas limitaciones para trabajar en el centro de las grandes ciudades. Hoy vamos a conocerlos más en detalle. Hola de nuevo amigos en Camionautas. Veis que seguimos aquí en Alemania junto a la fábrica de Börz, es que estoy haciendo prácticas para hablar en alemán, y tengo junto a mí un camión. ¿Qué es lo que no tengo? Un motor diésel. Este camión es el E-Actros 300. El E-Actros es la versión eléctrica a baterías del Mercedes-Benz Actros. Hay dos modelos. Ese de ahí es el 400, significa que tiene un pack más de baterías y que llega hasta 400 kilómetros de autonomía máxima. A mí me ha tocado el de 300 kilómetros. Trabajaremos un pelín menos, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal se anda en un camión que no hace ruido, que no emite ningún tipo de gas, ni CO2, ni partículas, y que por lo tanto es el vehículo idóneo para la distribución urbana. Un camión tres ejes, que en este caso es un camión de 27 toneladas, porque se le permite una tonelada extra para compensar el peso de las baterías, y que por tanto, en función de la carrocería que equipe, puede llegar igualmente hasta un máximo de unas 15 toneladas de carga útil. Como podéis ver, estamos, por cifras, autonomía, carga útil, en un plano ya práctico y real. Se trata de ver el coste del vehículo, la disponibilidad de estaciones de recarga, que nos permitan dar un siguiente paso y entrar de verdad en el mundo de la electromovilidad, del electrotransporte, es decir, del transporte sin emisiones de CO2. Hola, estamos conduciendo el E-Aktros, escuchad. No hay ruido. Esto es un camión eléctrico a 63 kilómetros por hora, un camión con 22 toneladas de peso, y nos quedan 307 kilómetros de autonomía. Estamos aquí, junto a puntos de recarga eléctrica, que no son para nosotros, son de coche, llegando al centro de la factoría de Bord, con el E-Aktros, camión eléctrico, donde lo que más suena es el mando de la intermitencia. Es simplemente alucinante conducir este camión eléctrico, que a lo largo de veintitantos kilómetros solo ha perdido 16 kilómetros de autonomía, porque es muy simple recargar con el freno como si fuera el retarde. No escucháis nada, ¿verdad? Pues el motor está en marcha. Aquí vemos, en el menú de la pantalla del camión, tenemos el 66%, o sea, nos quedan 303 kilómetros. Esto se cargaría en 5 horas 36. Y aquí nos indican que podemos decirle que la batería solo se cargue al 80%. ¿Por qué? Para incrementar la vida útil de la batería. Acabamos de hacer un pequeño recorrido alrededor de la fábrica de Bord. Veis que al final me va a salir bien y todo el nombre de esta factoría donde se fabrica toda la gama Aktros. Y acabamos de volver aquí con este camioncito de 27 toneladas, eléctrico, un camión previsto para 300 kilómetros de autonomía, que realmente la supera. Ahora nos marcaba a casi 330. Que nos ha gustado mucho. ¿Qué es lo que no tenemos? Ni diésel ni humos. Es un motor eléctrico, cerca de 460 caballos. Y atención, no me voy a equivocar. Y un máximo, en primera velocidad, cuando das gas a fondo para arrancar, de 20.000, 20.000 newton metros. Para que os situéis, un camión de 700 caballos tiene unos 3.000, 3.500 newton metros. Vamos, una bestia. Eso sí, aquí no se trata de ir haciendo arrancadas en plan caballito, sino de lograr la máxima autonomía, conduciendo delicadamente, frenando con el mando de lo que sería el freno motor, que es el que nos permite recargar la batería. Y, por ejemplo, en un recorrido de unos 30 kilómetros, hemos perdido solo 16 kilómetros de autonomía. Si te adaptas, la conducción, bueno, desde el minuto cero, es súper cómoda, lo que hace más ruido es el mando del intermitente, pero, si te adaptas, logras incrementar sensiblemente la autonomía, aprovechando las inercias y las frejadas con el mando regenerativo de carga. ¡Gracias! ¡Gracias!